El choque Eran las 8 y 45 de la noche cuando ocurrió el choque. Hugo Noel Sequeira, de 44 años, resultó gravemente lesionado, luego que perdió el control del vehículo y se estrellara contra unos árboles a la altura del kilómetro 125 de la carretera panamericana León-Chinandega, por esquivar a un equino que se le atravesó en la vía. En el accidente también resultó con politraumatismo, más posible fractura en el miembro inferior derecho, César Antonio Calero, de 32 años, quien viajaba como ayudante en el vehículo pesado que transportaba más de mil cajillas de huevos a la capital. Ambos lesionados quedaron prensado entre la chatarra del vehículo, por lo que tuvieron que ser auxiliados por paramédicos de los bomberos federados y Cruz Roja y trasladados al Hospital España. La Policía de Tránsito ha identificado este tramo de carretera como uno de los más peligrosos del occidente del país, por registrar continuos accidentes, en su mayoría mortales, a causa de la invasión de carril, exceso de velocidad y falta de pericia. Belkis Medina, Crónica TN8 ¡Gracias por ver el video!